Ha llegado la Nintendo Switch de regalo al canal y en este vídeo te traemos el unboxing y nuestras primeras impresiones ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy les traemos un breve unboxing de lo que es la Nintendo Switch que nos ha llegado este excelente regalo desde España Y que ahora vamos a incluir en el canal como lo habíamos prometido Acá tenemos lo que es la Nintendo Switch junto a la Nvidia Shield Android TV y también a la nueva también que vamos a incluir acá en el canal Como lo es la Mojo de Macca que también es Nvidia Ok acá tenemos la caja de la Nintendo Switch Acá estoy con el compañero Javier Guay Macuto quien va a proceder a mostrar todos los detalles de la caja de Nintendo Switch Como pueden ver que te parece el diseño de la caja Javier Bueno es un poco particular lo único que me parece mal de la caja es que a la hora de abrirla como pueden ver en pantalla Ya vamos a esperar un momento para abrirla Ok como ven acá la caja es un poco delgada y la pantalla está expuesta para o sea a la hora de traerla un envío o algo a que pueda recibir un mal golpe y pueda dañarse la misma pues Si pero te acuerdas también que esto vino igual en la Nvidia Shield Tablet K1 la cual no traía ninguna protección la caja era algo delgada y no venía tampoco envuelta en un plástico por lo que ambas se parecen mucho como vienen empaquetadas por así decirlo Si o sea en relación a la caja es lo único que me parece relativamente mal la pantalla o sea la pantalla me parece súper bien incluso más nítida de lo que yo me esperaba Y en cuanto a los controles pues me parecen un poco extraños a la hora de jugar con los dos juntos ya que por lo menos con la mano derecha con el stick derecho cuando voy a presionar lo que son los botones Cuando bajo del stick a los botones termino arrastrando la palanca Si también estuve probando lo que son los Joy-Cons y de verdad que son bastante incómodos Primero el tamaño es bastante pequeño incluso para los que tenemos manos pequeñas como es mi caso siguen siendo muy pequeños y también tanto el izquierdo como el derecho lo que veo un error de diseño es a la hora de agarrar los que presionamos sin querer los que son los botones los botones laterales Y bueno esto ocurre tanto en el izquierdo como en el derecho también el derecho encuentro el stick muy centrado o sea debieron como que bajarlo un poco Y también se me hace que los botones ABX ya están muy por encima están muy arriba y tenemos que pasar nuestro pulgar por encima del stick derecho Si es que o sea si te pones a ver a la hora de agarrarlo de forma horizontal en la pantalla el Joy-Con el Joy-Con derecho el stick del Joy-Con derecho queda demasiado centrado Y los botones los cuatro botones quedan muy por encima de igual forma lo que estas mencionando en este momento los que son los botones R1 y R2 por ponerlos como los botones de playstation Chocan con a la hora de agarrarlos de forma horizontal chocan con lo que son con los dedos igual el Joy-Con izquierdo Si bueno también estuvimos probando algunos juegos como Arena of Valor que como todos saben ya lo hemos traído hace muchísimo tiempo al canal Es un juego que está disponible para Android y que bueno acá se ejecuta perfectamente con lo que es los Joy-Con o decir la compatibilidad con el Game Pack Ya que en Android este juego es totalmente táctil y bueno se mueve bastante bien muy parecido a lo que es en Android Y bueno la verdad que no me quejo porque es un juego totalmente gratuito que se disfruta muy pero muy bien acá en la Nintendo Switch Si estuve probando lo que es el juego de Arena of Valor y por lo menos me pareció bastante acertado lo que son la combinación de botones para hacer las compras para mejorar las habilidades Y es bastante fluido el juego muy fluido y a la hora de conectarlo a la red se conecta bien y no tiene esa falla que a veces tienen Android Y que cuando no lo conectas a una red 5G baja lo que es el pin Bueno algo curioso también es el Grig como pueden ver acá es algo totalmente plástico y se siente bastante extraño Incluso estuvimos probando varios juegos con esta modalidad de los Joy-Con encajados en el Grig Y bueno la experiencia es bastante buena sin embargo algo que no me gustó de los Joy-Cons es que los ZL y ZR por decir L2 y R2 No son especie de gatillo sino que son botones al igual de lo que hizo Nintendo en la Wii U Que también en el Pro Controller ya no teníamos estos análogos estos botones dejaron de ser análogos para pasar a ser digitales Algo también que no me gustó o todavía me parece algo extraño es la cruz, la cruceta, el pack direccional Porque son botones redondos y totalmente separados todavía me quedaría probar en un juego de peleas para ver qué tal Sin embargo bueno algo también que vi bastante placentero es el Splatoon, Splatoon 2 como lo estamos probando acá en este momento Y que hace muy buen uso de lo que es el giroscopio con los Joy-Cons conectados en el Grig De hecho el giroscopio viene en el Joy-Con derecho y aun cuando lo jugamos sin el Grig Ya sabemos que en el Joy-Con derecho es que vamos a tener esta funcionalidad pero bastante genial que se ve Estos dos Joy-Cons de color amarillo así lima-limón conectados al Grig Y bueno también algo que aplaudo es la duración de las baterías la cual es bastante acorde tanto de la tableta Switch como de los Joy-Con Algo que también nos llamó la atención es que vimos muchísimos pero muchísimos juegos de Android Acá en la Nintendo Switch un poco más caros eso sí Y bueno a Nintendo Switch no le hizo falta incorporar el sistema operativo Android para tener estos grandiosos juegos Que en otros videos estaremos hablando de ellos También estuvimos probando Claybook y diferentes juegos indie que nos han enviado las desarrolladoras Y que estamos con el compromiso de traer reseñas de estos juegos excelentes de Nintendo Switch al canal Para los que se preguntan por qué hemos incluido la Nintendo Switch es porque el amigo Luis Felipe Mendoza Acá están viendo su nick, es amigo y suscriptor Nos ha hecho este gran regalo desde España Valorado en aproximadamente 500€ ya que incorpora el par de Joy-Con adicionales Y el juego de Splatoon 2 en formato físico Así que bueno ya en los próximos videos vamos a estar hablando de muchísimos juegos de Nintendo Switch Porque también es Nvidia Tegra X1 y por supuesto principalmente va a seguir siendo tratado el contenido de Nvidia Shield Por ahora no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho apoyen el video con un buen like y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!